Muy bien, entonces fíjense, a veces aunque no entienda uno muy bien el idioma, pero sí se entiende esa energía, esa motivación que ahorita vamos a escuchar en Tania y adelante Tania por favor. ¡Gracias! 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 I won't let you close enough to hurt me, no, I won't ask you, you to just desert me, I can give you the hardest thing you gave me, never say goodbye to turning tables. ¡Suscríbete al canal! Gracias.